Hola que tal mis amigos, por fin ha llegado algo que vas a tomar y te vas a quedar sorprendido. Te estoy hablando de Gano Café. Gano Café, bien cargado de grandes beneficios para tu cuerpo, como para mejorarte los riñones, el hígado, la hepatitis, la alta presión, las hemorroides y muy importante, el sistema inmunológico. Gano Café, cuenta con más de 150 antioxidantes y por si fuera poco, te relaja los músculos y te combate los mareos, el colesterol y te remueve todo tu metabolismo. Gano Café, viene directo desde Malasia, solo con un propósito, mejorar su salud y la de toda su familia. Gano Café, no cambia hábitos, solo los mejora, no espere más y dele un buen regalo a su cuerpo. Gano Café, es totalmente orgánico, distribuye todas las células cancerígenas. Recuerde, el Gordo Urquiza te invita a probarlo llamando al teléfono 818-304-2841. Repito, 818-304-2841. Recuerde, si quiere una buena salud, tome Gano Café.